Tengan todos, cada uno de ustedes, muy buenos días. Es 9 de junio. Bendiciones para cada uno de ustedes. Saludos también a la persona que nos hizo llegar para un almuerzo, ¿verdad? Cierto, cierto. Que lo vamos a hacer ahora. Ya ahorita lo están preparando. Vamos a cantarle esta cancioncita. Bendiciones a él y a todos ustedes, donde quiera que estén parte del mundo. ¿Cómo se llama la canción? Esta canción se llama Tu infame engaño. Tu infame engaño de los temerarios. Esperándole guste a cada uno de ustedes. Y que siempre nos estén apoyando allí con sus comentarios y nos regalen sus likes. Esto es para ustedes. Dice Tu infame engaño con mucho cariño y con mucho respeto para cada uno de ustedes. Adiós. Cariño mío, esta despedida me está matando. Oye, lágrimas de mis ojos. Te digo adiós. No quiero oírme. Ni Dios lo sabe. Que me duele tanto. Si, fuimos muy felices. Pero hoy se termina. Nunca hubiera descubierto tu infame engaño. Hoy, mi pobre corazón está muriendo. Me voy amándote. No puedo odiarte. A pesar de tanto daño. No eres tu infame engaño. No quiero oírme. Me voy amándote. No quiero. Siempre te di toda mi vida y me entregué por completo. Tú eras la razón de mi existencia. Y hoy apagas mi luz y me quitan tu amor. Nunca esperes lo que le has hecho a mi corazón Pero porque te quiero, te deseo que seas feliz Y nunca te hieran como me has hecho a mí Nunca hubiera descubierto tu infame engaño Hoy mi pobre corazón se está muriendo Me voy amándote, no puedo odiarte A pesar de tanto daño Porque siempre te dejé Bueno, gracias, ahí teníamos esa bonita canción Tu infame engaño Allí pues cuando estén en una cancioncita Pueden escribirlos ahí algo, ¿sabes? Sí Lo pueden escribir allá al whatsapp Mi número de whatsapp es 70834816 Bendiciones No, pues si no, por aquí tenemos malita la señal, ¿verdad? Sí, se me explica Me pueden escribir a mí también lo mismo A 75221609 Bendiciones y gracias al don que mandó patrocinando el almuerzo Bendiciones a la virginia Bendiciones, bendiciones Bendiciones, bendiciones Y ese ahora lo vamos a hacer, ¿verdad? Ya lo están haciendo Sí, ya lo están preparando Saluditos a ustedes en este 9 de junio Bendiciones a los del Padre Saluditos a todos en el mundo entero Saluditos, saluditos Yo les bendiga hoy, mañana siempre Que Dios me los bendiga Bendiciones Bendiciones a todos en el mundo entero 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 Bendiciones a todos en el mundo entero